Música Traigo la ropa mojada porque hoy en tu hoy lloviendo jamás puedo hacer por ti Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían Como yo que te amo yo Música Y tu me darás un beso serial y me reescondido por mis caricias y amor Música A mi prima Tomasito, hijo de mi prima reina Música Es hermosa, linda fumada rosa Ya nacido para ti Música Parece que yo no quiero por donde quiera que yo ando Música 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 Pobrecita se llevó en el alma por tu bella manera de amar Música 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 ¡Somos nosotros! ¡Malleros de Sinaloa! ¡Pare! ¡Malleros de Sinaloa, dice viejo! ¡Vamos a la Copa Rubén! ¡Vamos a Chorobi, viejo! ¡Muy la buena! Bueno, a todos y a todas con mucho gusto y cariño ¡Malleros de Sinaloa! ¡Muros mojis! ¡Mustos mojitos negros y cansadores! ¡Quién los tuviera a un lado de mí! ¡Échale pasar! ¡No! ¡Ay, ay! Me duele mucho mi querida Y vivir a ser muy lejos de ti Usándose rollas, rollas Que he venido para verte Palabra de honor que sí Traigo la ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti?